¡Música! Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, debo decirlo, tienen ahora un interesante matiz preocupante por decir algo en este juego de reacomodo del área de influencias de las viejas potencias y las nuevas imparables, como es el caso de China. Ya sabemos del espíritu realmente contundente que pone China en su soberanía y nadie puede dudar del que pone Vietnam, ¿no? No por algo derrotaron a todas las potencias occidentales en su guerra. Pero fíjense qué casualidad lo que ocurre aquí. Esta islita, a escala de este mapa, pero que no es ninguna pequeñita islita, Hainan, está justo en los límites marítimos de Vietnam. Y además pertenece a China. Cualquiera esperaría un problema de áreas marítimas con alguna potencia occidental, pero resulta que el problema ahora ha surgido entre China y Vietnam, los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos permite ver cómo, desde el momento en que empezaron a movilizarse las fuerzas para mostrar músculo en los ejercicios militares más importantes de los últimos años, y vean que son unidades de desembarco de tipo bien pesado, ¿no? Aquí hay un mensaje implícito. La isla de Hainan, Vietnam, exige la retirada de una plataforma petrolífera de China del área supuesta del Golfo. Y el poderío terrestre y aeronaval y de desembarco quedó en evidencia en las más recientes maniobras. El sábado pasado China emplazó a Haiyang Shiyu 981, en la zona a 21 millas 400 al este de la supuesta línea media que separa las zonas marítimas de Vietnam y China, y han hecho demostraciones de poderío militar. Estas son las maniobras de China mostrando músculo en las narices de Vietnam, por decirlo de alguna manera. Ahí tenían un dron para observación en tiempo real de las zonas de combate, y Su Wei, director de la Fuerza Aérea del Ejército, del grupo de Ejército 31, decía, en base a los conceptos, la misión, los problemas y la información orientada, tomamos la nueva utilización de la potencia de combate como la llave de sujeto de investigación, y llevamos a cabo entonces el diseño y la ingeniería de la promoción sistemática de la, oigan bien, de la nueva construcción del poder de combate, y a la vez para encontrar nuevas formas de integrar nuevo poder de combate en los actuales sistemas. Con esta perorata tecnológica, dicho con todo respeto, China realiza ejercicios militares para integrar la nueva potencia de combate en el sistema de combate que ya es gigantesco. El grupo de Ejércitos 31, del Ejército Popular de Liberación de China, llevó a cabo un ejercicio militar recientemente para integrar la nueva potencia de combate con los nuevos sistemas y las nuevas doctrinas. La Cancillería también acompañaba al Departamento de Defensa a través de su vocero, Hong Lei. Todo esto viene de una plataforma de perforación que dio lugar a reacciones diplomáticas, y de acuerdo a lo que se entiende, Haiyang Shiyu 981, la plataforma de perforación de China, está operando en aguas chinas, controladas de manera indiscutible por China, y esperamos que la parte vietnamita pueda ver esto con calma. China, a mitad de camino y de manera conjunta, puede trabajar duro para manejar apropiadamente las cuestiones marítimas pertinentes. Bueno, como se ve, la acción. Y la isla es algo más que un islote, ¿no? Es una tremenda isla con hermosos desarrollos turísticos y con un clima realmente... podría decirse que es una especie de Hawái asiático, aunque tal vez le faltemos el respeto. Esta isla tiene mucho que ofrecer, tiene mucho presente, mucho futuro, y también muchas ganas de demostrar per se que puede significar en el entendimiento de desarrollos tecnológicos, pero también de desarrollos turísticos y el potencial que tiene, no es como... si la tomamos en cuenta como base militar, es de un valor estratégico imperdible. Pero si la tomamos en cuenta en su actual desarrollo, no es cualquier isla. Y reclamar sobre esto, que está relativamente cerca de la costa de Vietnam, pero que es de soberanía absoluta de China y que tiene proyectos de futuro impresionantes, se está tocando ahí un área bien sensible, ¿no? Una explosión en la fábrica de pirotecnia deja muertos en China. Y esta fue la noticia que amargó la agenda después de lo que veíamos en materia diplomática. La detonación fue tan potente que las puertas y ventanas de las viviendas de la zona quedaron destruidas y había cristales esparcidos por todas partes, explicó la autoridad del distrito de Guangzhen. La causa de la explosión está siendo investigada y la fábrica tenía licencia de seguridad para operar. Pero esto se suma a que la semana pasada, una explosión en otra planta de pirotecnia en la provincia de Henan, en el centro del país, mató a 10 personas e hirió a otras 7. China está a dos semanas y media de celebrar el nuevo año lunar cuando suelen prender gigantescas cantidades de fuegos artificiales. Y en la víspera del feriado suelen registrarse incidentes relacionados con la pirotecnia, ya que China tiene en general un historial de seguridad cuestionable, dicen, en este tipo de trabajo. Pero la diplomacia incansable de China, ahora en el Cairo, el presidente chino iniciaba visita a Egipto. Xi Jinping inicia hoy una visita de dos días a Egipto durante el cual está previsto que sostenga conversaciones con el mandatario Abdel Fatah el-Sisi sobre asuntos bilaterales, así como acerca de la situación en el Oriente Medio. La estancia de Jinping en Egipto es la segunda etapa de una gira de 10 días que comenzó la víspera en Arabia Saudita y proseguirá el viernes en Irán, en lo que constituye el primer viaje a la región desde que asumió su cargo en noviembre de 2012. Además del acuerdo con el Sisi, Hoy Xi Jinping realiza una visita al nuevo parlamento, la casa de los representantes, con lo cual, según expresó el presidente de ese órgano, El líder chino desea enviar un mensaje al mundo de que su país apira a construir una relación estratégica con Egipto en todos los niveles. Cualquiera sea la óptica, así mismo se dictará una conferencia en la sede de la Liga Árabe en el Cairo, en el cual, según medios de Beijing, desarrollan relaciones comerciales estratégicas con ocho naciones en el Medio Oriente. En Tokio, además, al nivel de los desarrollos interesantes, el embajador y director para desarme y no proliferación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón mantenía relaciones importantes en este sentido, pero no hay duda que la importancia era la visita al Cairo de Abdel Fattah al-Sidi, Abdel Fattah al-Sisi, quien, en este sentido, decía que la estancia de Xi Jinping en Egipto es la segunda etapa de esta gira y asimismo dictaría una conferencia en la sede de la Liga Árabe en el Cairo, en el cual, según medios de prensa, abordará en detalle la política china de paz y cooperación hacia el Oriente Medio. Por eso, la reacción al más alto nivel de la conducción de Arabia Saudita, como estamos viendo aquí. Además, está prevista la firma de diversos acuerdos en la esfera de la aviación civil, de la generación de distribución de electricidad y la construcción prevista de la nueva capital administrativa de Egipto. Por lo demás, según divulgan periódicos chinos, el documento también indica que perseguirán juntos la iniciativa de la franja y la ruta de las nuevas relaciones. Los dos países rubricaron una serie de acuerdos de cooperación tras las conversaciones entre sus líderes, lo cual le abarca energía, comunicaciones, medio ambiente, cultura, sector aeroespacial, ciencia y tecnología. Arabia Saudita, cuyo representante tenemos en pantalla, es el mayor proveedor mundial de crudo de China y su mayor socio comercial en el oeste de Asia y en África. Y en 2013, China se convirtió por primera vez en el principal socio comercial de Arabia Saudita. China agradece el apoyo de Riyadh para el establecimiento de un centro de combate al terrorismo de Naciones Unidas y apoya los esfuerzos de Arabia Saudita, representado aquí por uno de sus más jóvenes y mejor formados voceros, y de los otros países en el combate al terrorismo, según la declaración emitida. Sobre la cuestión siria, Beijing y Riyadh expresaron su profunda preocupación por la situación y reiteraron su llamada para encontrar una solución política para que este asunto se solucione tan pronto como sea posible. Coincidieron también en la necesidad de continuar la ayuda para los refugiados sirios y alentaron a la comunidad internacional a brindar un mayor apoyo. China y Arabia Saudita también confirmaron su postura de apoyo a la unidad, independencia y soberanía de Yemen y pidieron a todos los sectores sociales, religiosos y políticos del país mantener su solidaridad nacional. En cuanto a Palestina, indicaron que apoyan el establecimiento de un Estado independiente y unificado con plena soberanía y con Jerusalén Oriental como su capital. Entre otros aspectos analizados, pactaron buscar soluciones políticas para los asuntos conflictivos de la agenda. En Tokio, mientras tanto, había reacciones, pero esto no generaba mayores cambios en la agenda pautada hasta ahora. Conversaciones de no proliferación en Tokio con tema destacado terrorismo con Corea del Norte y en Arabia Saudita, el canciller al-Jubair, como vimos, daba declaraciones importantes. Mientras que en Riyadh se inquietan por los resultados de la eliminación de sanciones contra Irán. En Palestina, las cosas eran parecidas a las acostumbradas. En Charsada y en Peshawang y en Pakistán también había temas relativos a esta situación. Un padre de alumnos que estaban en escuelas privadas vino a buscarlos porque dijo hubo un rumor acerca de algún tipo de amenaza terrorista contra las escuelas en Peshawar, escuelas públicas que estaban cerradas desde la mañana. Esto no debería suceder. Es tener un efecto adverso en la educación de los niños. Si los terroristas quieren venir, que vengan. ¿Qué puedo hacer? Lo asumo. Pueden matar gente, pero no nos van a disuadir contra la educación. Y este hombre de mucha edad dijo alrededor de las 23.30 de anoche algunos oficiales de la comisaría llamaron y dijeron mañana es un día de fiesta, mantenga la escuela cerrada. Pero por la mañana mandé a los niños de vuelta y pusimos un candado en la puerta. Los hombres armados mataron al menos 19 personas en un ataque a los centros de estudio en Pakistán. Los milicianos irrumpieron el miércoles en una universidad en el volátil noreste de Pakistán, matando al menos 19 personas e hiriendo a decenas, dijeron las autoridades, en momentos en que el ejército buscaba a los hombres armados que continúan ocultos en el campus universitario. El funcionario de seguridad dijo que la cifra de muertos podría aumentar hasta un máximo de 40, mientras el ejército despejaba albergues y aulas estudiantiles. Un portavoz de los trabajadores de rescate, Bilal Ahmad Faizi, dijo que 19 cadáveres habían sido recuperados, incluyendo estudiantes, guardias, policías y al menos uno de los profesores. Los disparos cesaron tras varias horas de enfrentamientos y cuatro milicianos murieron. El ejército en un ataque que se produce poco más de un año después de que los talibanes armados mataran a 134 estudiantes en una escuela militar en las cercanías de Peshawar. Las heridas no están cerradas. Y un funcionario de alto rango en el lugar dijo a Reuters que 90% del campus había sido asegurado, pero que 51 personas resultaron heridas. En Pakistán, mientras tanto, las situaciones son tensas hasta extremos difíciles de imaginar. Veinte muertos en ataque talibán a la universidad en Pakistán. Y en miércoles ya había habido amenazas y había habido situaciones sumamente tensas. Mientras tanto, en Calzada, la visita del jefe del ejército luego del ataque al campus universitario para visitar también a los heridos de sus fuerzas. El ejército y la policía de Pakistán finalizó la operación para limpiar de atacantes el campus de la universidad asaltada por talibanes el miércoles en el noreste del país. El gobernador de la provincia, Dadar Mextab Abadzi, dijo que el ataque ha finalizado y que las tropas han despejado el recinto universitario. Cuatro atacantes fueron dados de baja. Y el subcomisario Tahir Zafar explicó que el asalto comenzó poco después de que la universidad Bashakhan abriera sus puertas para el inicio de la jornada lectiva en la localidad de Calzada, a 35 kilómetros fuera de Peshawar. Tras el ataque, el jefe del ejército de Pakistán, el general Raheem Sharif, visitó la universidad y a los heridos en el hospital. Los talibanes de Pakistán se atribuyeron la autoría del ataque a la universidad. Cuatro de los atacantes también murieron en la batalla que duró tres horas en el campus universitario con capacidad para más de 3.000 alumnos. Un grupo de militantes armados irrumpió el miércoles en la universidad de Bashakhan, confirmaron diferentes fuentes en el noreste de Pakistán y abrieron fuego contra los estudiantes, dejando 19 muertos y 17 heridos. Un comandante talibán, Umar Mansur, dijo que el grupo había perpetrado el asalto en respuesta a una ofensiva militar y dijo que cuatro asaltantes suicidas habían realizado el ataque. En Riyad Hijab, Riyad Hijab, el jefe del comité de alto nivel para las negociaciones, declaraba y decía hemos nombrado un equipo de negociación. La selección fue de acuerdo a criterios precisos que tuvieron en cuenta la eficiencia, competencia y la capacidad de implementar cualquier futuro consenso sobre el terreno. El brigadier Azad Al-Zubi como jefe de la delegación de la oposición, Jorge Zabra como diputado jefe de la delegación, son representantes del ejército islámico como jefe del equipo de negociación. El momento era detención y se le notaba en su declaración en esta rueda de prensa. La oposición siria dice que no puede asistir a las conversaciones si un tercero se une a ellas. Riyad Hijab, jefe del comité de altas negociaciones, dijo no habrá negociación de modo alguno si alguna tercera persona o ente se suma. No vamos a negociar y no vamos a sucumbir a la presión. Tiene que haber un entorno claro, debe haber una agenda clara para las negociaciones, para trabajar hacia una transición política y no ir a chatear y perder el tiempo mientras tanto mueren los sirios bajo los bombardeos y por el hambre. Esto es inaceptable. Luego, el jefe de las negociaciones dijo estos argumentos, estas excusas que también vienen de la parte rusa involucrada en esto tienen el propósito de detener las negociaciones. Rusia está impidiendo las negociaciones por lo que no hay entonces negociaciones. La oposición siria tajantemente dice que no puede asistir a las conversaciones si se une un tercero. Y en Deir al-Shore, en Siria. Esta es la realidad en estas zonas de la nación afectada. Mientras tanto, grupos extremistas del Estado Islámico liberaron a 270 personas capturadas la semana pasada durante intensos combates con las fuerzas de gobierno sirio en el este del país, dijo un grupo activista con sede en Gran Bretaña. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo el miércoles que la milicia tiene a otros 50 civiles retenidos. Los civiles fueron retenidos en la localidad de Baljaliéj, al norte de la ciudad de Deir al-Shore. Jefes militares mientras tanto se reúnen en París para impulsar la lucha contra el Estado Islámico. Jefes del sector de defensa de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y otros cuatro países se reunieron al Gala para evaluar formas de acelerar los avances contra el Estado Islámico incluyendo un potencial aumento del número de entrenadores de la policía y el ejército. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, describió la reunión como una oportunidad para tener conversaciones cara a cara entre los principales contribuyentes de la coalición de la coalición liderada por su país que incluye también Alemania, Italia, Australia y Holanda. con todos los honores recibido el secretario de Defensa de Defensa, Ash Carter. Acotemos que es el nuevo secretario de Defensa. Por protocolo, primero sonó el himno estadounidense y luego la histórica Marselleza. Con la lenta y solemne marcha de los granaderos pasó revista a las tropas. El secretario de Defensa de Estados Unidos describió la reunión como una oportunidad para tener conversaciones cara a cara entre los principales contribuyentes de la coalición. Estaré pidiéndoles sus visiones presentándoles mis ideas sobre cómo podemos acelerar la campaña y por su parte en Zürich el veterano de todos los cancilleres Lavrov decía no tenemos ninguna idea de mover el inicio de las conversaciones entre enero y febrero esta es la posición de Rusia y los Estados Unidos estamos seguros de que los próximos días en enero estas conversaciones se iniciarán. A una pregunta dijo El proceso político se iniciará esperamos como muy pronto en enero varias fechas están siendo tenidas en cuenta pero la decisión final será tomada por el secretario general de las Naciones Unidas con el asesoramiento y la recomendación de su enviado especial Stefan de Mistura Actualmente se está contactando activamente a todos los lados de Siria el gobierno sirio y varios grupos de oposición dentro de Siria así como fuera y el Consejo de Seguridad de la ONU está encargado de proponer una invitación a los participantes sirios para tales conversaciones esperamos que esto en un futuro próximo pueda concretarse y que las conversaciones se inicien este mes Junta dijo yo destacaría que el proceso solo se iniciará porque por supuesto tomará mucho tiempo y una gama de las tareas más difíciles tendrán que ser resueltas formuladas en la reducción del Consejo de Seguridad en las decisiones de Siria el grupo internacional de apoyo que se reunió en Viena y en Nueva York y a otra respondió hemos intercambiado opiniones sobre los resultados de la reunión que tuvo lugar entre Victoria Nuland y el asesor del presidente de Rusia Vladislav Zurkov en la región de Kaliningrado el otro día también hablamos sobre el hecho de que este tipo de intercambios es decir el canal de comunicación entre Estados Unidos y Rusia tiene una gran demanda en la actualidad voy a destacar una vez más que este canal se estableció con el acuerdo entre los presidentes Vladimir Putin y Obama cuando se discutió la crisis de Ucrania en junio durante una conversación telefónica en suma Lavrov y Kerry debaten medidas prácticas para el arreglo en Siria y el canciller ruso afirmó haber abordado con su homólogo estadounidense John Kerry las medidas prácticas para el arreglo de la crisis en Siria en Zürich en Zürich en tanto hablando de John Kerry Estados Unidos y Rusia mantienen vivo el diálogo sobre Siria caravanas con altas medidas de seguridad desplazamiento de los diplomáticos de más alto nivel y siempre la intención de que estos dos pesos pesados puedan sacar adelante el estancamiento que no es poco Estados Unidos y Rusia mantienen vivo el diálogo sobre Siria tras reunirse la selección de participantes responde a un juego de equilibrios determina el grado de flexibilidad de los países externos ante la participación o no de grupos en Siria que tienen posibles lazos terroristas al tiempo que pueden ser elementos claves en unir la amalgama de facciones opositoras también sirve para medir cuánto están dispuestos a ceder en su pugna de intereses y son intereses bastante cruzados tras reunirse con Kerry en Zurich Lavrov dijo que ninguno de los dos apuesta por aplazar las conversaciones de paz y en el Vaticano después de haber visitado la gran sinagoga el Papa ha visitado la gran mezquita de Roma la comunidad musulmana de Italia ha invitado al Papa a visitar la mezquita de Roma el Papa Francisco recibió esta mañana antes de la audiencia general una delegación de líderes musulmanes italianos que lo han invitado oficialmente a visitar la mezquita de Roma el lugar de culto islámico más grande de toda Europa según refiere la sala de prensa del Vaticano se trata ahora de la realización de la visita de la que Francisco será la primera vez que un Papa lo hace a una mezquita en la capital italiana en el pequeño grupo que ha invitado al Santo Padre estaba en el imán Yahya Palavichini de la comunidad religiosa islámica y Abdelaj Redouan director del Centro Islámico Cultural de Italia no será la primera visita de un Papa de una mezquita porque en realidad el primero fue San Pablo II en junio del 2000 en Damasco Siria y luego fue el turno de Benedicto XVI en Tierra Santa y en Turquía pero esta sí sería la del Papa en Roma el mismo Francisco también ha visitado mezquitas en Turquía en Tierra Santa y en noviembre del año pasado lo hizo en la República Centroafricana así que no hay sino un gran número de antecedentes que permiten suponer que los resultados tengan que ser fructíferos para el entendimiento de las tres grandes religiones monoteístas como siempre señalamos aquí y ayer lo rubricaba el Santo Padre se intercambiaron presentes institucionales y desde luego la movida de invitar al Santo Padre a la sinagoga vino inmediatamente acompañada por la movida de invitar al Santo Padre a la mezquita de Roma y de las más antiguas de Europa y de las más grandes ¿no? bueno auspicioso momento en el que el acercamiento que es lo que ha caracterizado en este sentido amplio al Santo Padre se ve reflejado en actos concretos ¿no? primero la gran sinagoga y luego la gran mezquita ceremonia llevada con discreción con sobriedad como corresponde y muy auspiciosa cabe decirlo en este movimiento que interactúa por la agenda que hemos mencionado con las tres grandes religiones monoteístas cristianismo el judaísmo ni los hermanos árabes y su fe profunda en Alá el orden en que los muevo no significa jerarquización sino que es como vienen en el momento en que se los comunica a ustedes bueno no veo en los monitores de satélites que permanentemente estamos revisando para ustedes algo que mejore la pauta que tenemos si así fuera los bajaríamos de inmediato un breve corte y volvemos con más informaciones en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la fluida situación que desde hace tiempo venimos señalando en Europa que nos hace de alguna manera ya es un lugar común pensar en la época de la guerra fría con mayores menores intensidades sospechosas movidas en áreas de influencia que nunca han cerrado su agenda ni las cancillerías ni los departamentos de defensa pero ahora nada menos que Polonia uno de los detonantes de la segunda guerra mundial es noticia y además se habla de misiles Patriot y además se habla de entrenamiento por parte de una de las grandes potencias si recordamos la historia de la segunda guerra y la ubicación de Polonia en el mapa nos recuerda épocas muy preocupantes y ya superadas ¿no? la distancia de Moscú cuando la Unión Soviética llegaba hasta aquí hasta la mitad de Berlín esto era un área intocable ¿no? ahora las cosas han cambiado bastante y una prueba de ello es lo que le vamos a mostrar con los acontecimientos en pleno desarrollo se habla de misiles Patriots se habla de entrenamiento conjunto o combinado como lo quieran ver y las maniobras ahora tienen otro tinte y otro teatro de operaciones pero también son los terrenos en los que se derramó ahí tienen una batería de misiles Patriots precisamente y estos son los territorios donde se derramó muchísima sangre en la segunda guerra mundial ¿no? las tropas estadounidenses se entrenan en Polonia y espera comprar misiles Patriots de Estados Unidos el comandante de la batería Alpha 5-7 capitán Davis Chavez debe ser un hispano que se nacionalizó estadounidense hizo la carrera dijo los misiles Patriots son misiles tierra aire que van a defender el país si un misil en el aire de otro país se lanza este puede participar para intervenir en el aire y eliminarlo de manera segura el comandante en Varsovia de la defensa antiaérea coronel Andrés Davrovsky estaba muy contento con estas maniobras y con el despliegue de esta nueva tecnología misilística y antimisilística y a su vez este coronel de la fuerza aérea y de las fuerzas antiaéreas de Polonia decía en una situación de crisis este tipo de ejercicio ayuda a mejorar el procedimiento de mover rápidamente tropas a la zona de operaciones establecer comunicaciones y mejorar nuestro apoyo de la nación africción africión el propio ministro de defensa polaco Antoni Marksiriewicz decía en vista de las circunstancias fluidas que se viven ahora en Europa y de las heridas históricas que ha tenido Polonia cada vez que se reacomoda una potencia en la vieja Europa ¿no? el propio ministro polaco de defensa decía tenemos que tener un fuerte ejército y un moderno ejército que en conjunto con nuestros aliados sean capaces de defender tanto nuestro propio territorio como oigan bien todo el flanco oriental de la OTAN las tropas de los Estados Unidos y Polonia entrenaron juntos en la base para la OTAN en el ejercicio pantera de garantía una traducción un poco difícil según la OTAN un objetivo principal de la reunión es capacitarlos en el uso de los misiles Patriot mientras tanto en Davos en Suiza el doctor Zarif hablaba el miércoles se iniciaba la cumbre del foro económico mundial donde se analizan las perspectivas económicas y políticas de todo el planeta ¿no? el famoso foro de Davos gran parte de los asistentes son contribuyentes a los debates panelistas o moderadores y aquí entre todos ellos estaba el ministro de relaciones exteriores de Irán el doctor Zarif y el doctor Mohamed Navadyam del staff iraní del presidente Rouhani Zarif por su parte describió el acuerdo nuclear con Estados Unidos como no perfecto pero dijo que no hay un trato siempre perfecto e insistió en que el programa nuclear de Irán es completamente pacífico también hizo un llamamiento para proseguir las negociaciones y encontrar una solución pacífica al conflicto en Siria en todo caso la situación estaba bastante fluida también hizo un llamamiento para proseguir las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto en Siria el doctor Navandyam describe la transformación económica de Irán como negativa a un crecimiento positivo y en conferencia de prensa el doctor Zarif condenó al gobierno de Arabia Saudita por romper las relaciones diplomáticas con Irán mientras tanto el primer ministro canadiense Trudeau hablaba de entusiasmo ante la perspectiva de una cuarta revolución industrial y su concepto de liderazgo y también explicó por qué Canadá está dispuesto a aceptar los refugiados de Siria la reina Raña de Atulá de Jordania dijo que en la reunión que es necesario que haya un nuevo enfoque a largos plazos para los refugiados y la actriz china Yao Chen habló de su trabajo como embajadora de la ACNUR el tema de la reunión este año es el dominio de la cuarta revolución industrial y más de 2.500 líderes de empresas gobiernos y organizaciones internacionales la actriz Yao Chen es embajadora de ACNUR y el doctor Mohamed Namandian dijo cuando la nueva administración asumó el poder la economía sufría de una tasa de crecimiento del 6,8% negativo durante años la nación sufrió sanciones que solo se han levantado durante dos días ahora durante las sanciones la nueva administración logró tomar la economía en un crecimiento negativo y trazarlo hasta uno positivo el año pasado experimentamos un 3% en la tasa de crecimiento positivo y al mismo tiempo hemos sido capaces de reducir la infracción del 35% al 13% en la actualidad el doctor Yavad Zarif ministro de relaciones exteriores iraní dijo creo que el acuerdo no es un acuerdo perfecto ningún acuerdo es siempre perfecto pero tiene que ver con nuestras necesidades es decir la eliminación de las sanciones y al mismo tiempo respetar nuestros derechos a tener nuestro programa nuclear con fines pacíficos por ahora estamos preparados para mostrar una mayor transparencia con el fin de que la comunidad internacional sepa lo que ya sabemos que nuestro programa es más que pacífico habrá reformas constitucionales y las elecciones sobre la base de la nueva constitución que creen el marco básico como dice el secretario John Kerry secretario de estado que está en la base de la nueva resolución de consejos de seguridad así que estamos preparados y estamos decididos a ayudar en este proceso como le dije a Stefan de Mistura cuando se encontraba en Teherán hace una semana estamos decididos a ofrecer cada contribución y estímulo que podamos con el fin de llevar a la gente a la mesa de negociaciones y creo que lo necesario es asegurarse de que los que creen que hay una solución militar también puedan ser llevados a sus sentidos y también se sienten en la mesa de negociaciones El doctor Zarif de Arabia Saudita también hablaba de que Irán no rompió relaciones diplomáticas Irán respondió con una gran cantidad de autocontrol a la extensa provocación de Arabia Saudita dijo el doctor Zarif esto incluye la lucha para destruir el acuerdo nuclear antes que se tomara forma se gastó millones de dólares en la seguridad de Estados Unidos y el Congreso se ha hecho todo lo posible para minarla desde su creación ahora por suerte y porque la resistencia del pueblo iraní que implementamos mucho antes de lo que la gente pensaba que era posible hay una realidad más positiva ha habido grandes provocaciones de Arabia Saudita y los intentos de destruir nuestras instalaciones así que creo que nuestros vecinos saudíes deben entrar en razón y entender que tienen un futuro mucho mejor en la colaboración la coordinación y en ubicarse junto con Irán y estamos listos para eso el ambiente era positivo y el nuevo ministro primer ministro el joven primer ministro hijo de un histórico ¿no? tía Trudeau me tocó estar cuando él se retiró de la política fue todo el mundo lloraba ahí en los que becua sobre todo y ahora su hijo también es primer ministro increíble el tiempo que ha pasado Justin Trudeau primer ministro de Canadá dice la energía de vapor la energía de vapor cambió el mundo por completo lo mismo hizo la electricidad y más recientemente los ordenadores las computadoras ahora pueden estar en la cúspide de un cambio de igual magnitud y de ritmo mucho más rápido la nueva tecnología siempre es delumbrante pero no queremos que la tecnología simplemente por sí misma sea delumbrante queremos lo que crea y lo que apoya porque mejora la vida de las personas la misma tecnología per se no va a determinar el futuro que tenemos nuestras opciones están sobre la mesa el liderazgo yo creo que un ambicioso liderazgo positivo es útil no creo que líderes que deben aprovecharse de la ansiedad de los desposeídos el liderazgo debe estar centrado en la ampliación de la escala de la oportunidad para todos en la ampliación de las políticas que generen crecimiento y en asegurar que el crecimiento produzca resultados tangibles para todos cuando di la bienvenida a esas primeras familias a Toronto el mes pasado les di la bienvenida como nuevos canadienses y como el futuro de la economía canadiense la diversidad no es solo una buena política social la diversidad es el motor de la invención genera creatividad enriquece el mundo y lo sabemos muy bien en Canadá el joven líder se refería a que Canadá es un país de inmigrantes la reina Rania al-Abdullá reina de Jordania estamos dispuestos a establecer zonas económicas especiales que emplearán a estos refugiados ahora ¿cómo se hace? cuando se han dado a los refugiados el sentido de autosuficiencia económica que reducirá el costo de hospedaje pero también se dan cuando traen sus habilidades y se les ayuda a formarse para que tengan un buen uso para que regresen a su país por lo tanto en cierto sentido se está incubando una economía de Siria después de la guerra en la frontera con Jordania para poner en marcha el proceso de recuperación en Siria una vez que el conflicto termine y es realmente crítica y la alternativa es bastante aterradora la alternativa es que estos refugiados siguen viviendo en condiciones de pobreza languideciendo en la dependencia para convertirse en vulnerables al reclutamiento así que lo que estamos hablando es de un paradigma a cambiar el pensamiento y un enfoque sostenible más integral y un nuevo plan para hacer frente al problema de los refugiados el cuerpo del guardacostas de los Estados Unidos ha decidido y lo han anunciado así que van a dejar de hacer búsquedas en áreas en las que estaban comprometidos en los últimos días y esto desde luego tiene que ver con los argumentos de los que habíamos hablado recientemente y representa la búsqueda de los que en aguas que son de la soberanía de Estados Unidos fueron objeto de una larga e importante operación aeronaval hasta ahora los resultados no son precisamente los que representan las imágenes pero esto significó hasta ahora un operativo combinado y esto tiene que ver en suma con lo mucho que están buscando cada vez que desaparece alguno de sus integrantes pero el resultado hasta ahora bueno la pauta nuestra hoy se vio fundamentalmente alterada políticos y periodistas lamentan la muerte del querido colega joven colega Ricardo Durán varios políticos periodistas venezolanos lamentaron el asesinato de Ricardo Durán ocurrido en horas de la madrugada este miércoles y el encargado de confirmar la noticia fue Luis José Marcano ministro del poder popular para la comunicación e información quien señaló que el periodista habría sido interceptado por varios antisociales en la entrada de su edificio ubicado en la parroquia de Caricuago Mario Silva Miguel Pérez Pirela Daniela Ponte Ernesto Villega Freddy Bernal fueron algunos de los dirigentes oficialistas que apresaron su pesar por este suceso y nos sumamos por supuesto a todos ellos Durán en 2009 fue ganador del premio nacional de periodismo mención opinión radio y se desempeñó anteriormente como director de comunicación e información de la asamblea nacional además durante años fue imagen y ancla en este canal el canal del estado venezolano venezolana de televisión lamentamos profundamente el vil asesinato de este colega y compatriota Ricardo Durán organismo de inteligencia actúan a fondo y este no es un lugar común decir que va a ser un vacío difícil de llenar pero el proceso que estamos viviendo ya está sufriendo demasiadas demasiadas muertes injustificadas aseguran que el asesinato del periodista fue por encargo el presidente dirigente político del partido socialista unido de Venezuela Jorge Rodríguez informó que las investigaciones por el asesinato del jefe de prensa del gobierno del distrito capital Ricardo Durán apuntan a que todo fue un crimen por encargo que no vengan ahora a tratar de enturbiar y obstaculizar las verdaderas razones los verdaderos móviles este fue un asesinato por encargo fue un asesinato por encargo y fue un asesinato que procura llevar nuevamente al país a un expediente de oscura edad agresión y violencia a ti querido hermano Ricardo Durán un abrazo de parte del presidente Nicolás Maduro de todo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y estoy seguro que de millones de venezolanos y venezolanas de bien de la mayoría de los venezolanos y venezolanas que amamos la paz le damos un abrazo fraterno a su familia a sus hermanos a su madre a sus amigos y sobre todo a Ricardo lo recordaremos siempre como él siempre quiso que lo recordáramos como un revolucionario leal firme y siempre diciendo la verdad en defensa de los intereses del pueblo ante las averiguaciones cada quien debe asumir las responsabilidades ya yo me dirigí hasta Caricuao estuve allí con sus familiares con sus vecinos que lo quieren mucho que reconocían en él incluso por más allá de las diferencias políticas un buen hombre un buen vecino y un buen ser humano y bueno vamos a esperar las investigaciones pero sin duda alguna este hecho llama mucho la atención que a nuestro hermano Ricardo Durán no le quitaron absolutamente nada a Ricardo Durán no le quitaron ni su cartera ni dinero ni teléfono celular ni su arma de reglamento que él tenía su porte de arma ni mucho menos le quitaron el carro nada en absoluto ya las averiguaciones dirán quién es el responsable o quiénes son los responsables de este terrible hecho terrible hecho que acaba de ocurrir en la madrugada de hoy pero sin duda alguna yo estoy seguro que ante estas averiguaciones ante los hechos ocurridos ante lo que los vecinos saben y vieron que ocurrió allí seguramente bueno ya pronto se dirá que ocurrió pero llama la reflexión y llama mucho la atención como no le quitaron absolutamente nada al compañero hermano y amigo Ricardo Durán y no los matan de esta manera bueno o trabaja en una generación de relevo y o trabaja que afecta directamente a este canal además de muchas otras áreas en las que se movía el compañero esto tiene que llamar no solo a luchar por el nudo que tenemos en la garganta esto tiene que llamar a que se tomen medidas esto es inaceptable y es otro asesinato que se suma a otros asesinatos se me ocurre en este momento de emoción que tal vez sin disuasión ponemos en peligro la revolución espero que no suene tremendista pero es hora de reaccionar por amor de Dios hay que reaccionar porque si no cualquier comunicador cualquier camarógrafo cualquier asistente se va a transformar ahora en un blanco rentable de los que quieren destruir este proceso es hora de reaccionar bueno le ruego disculpen pero la emoción que siento yo aquí es la que embarga a todos los colegas acá en el estudio fue una vida breve pero vivida por una causa e invito a los compañeros a despedirlo pensando como cierra este ciclo vital tan joven este hombre y como quedó su labor y su mensaje equipo a mi voz ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? muy bien descansa en paz compañero disponga usted de las cámaras señor director gracias 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 Gracias.